hola saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review sobre uno de mis vehículos de colección y ahora el que vamos a ver en este momento es de la película need for speed así es tengo al fin un vehículo en miniatura de la película need for speed y se trata esta vez de el lamborghini sexto elemento de la película need for speed versión hot wheels y bueno dejo a un lado la cámara y vamos a empezar bueno aquí pueden ver a este hermoso mini auto de la película need for speed tal cual les dije este es un lamborghini sexto elemento y es el que maneja el antagonista de la película de esa película que está basada en el popular videojuego en la popular saca de videojuegos need for speed que como sabemos se estrenó el año pasado y no resultó nada ser un éxito y bueno tal cual les dije este es el que maneja en la escena final en la carrera final dino bruster el antagonista de la de la película me for speed que es un un arrogante ex corredor y bueno y todos sabemos que este auto termina volcado en la escena de escena final en la carrera final y bueno aquí pueden verlo como pueden ver de color gris como ustedes pueden ver con detalle de en color rojo como por ejemplo en aquí aquí en esta en estos paneles de colo en en el capo podemos ver sus focos los luces podemos ver ahí también su logo de lamborghini podemos ver que se ve no se ve muy bien los detalles de la parte interior aunque se pueden ver seguramente en color rojo ahí el volante los asientos aquí en esta parte la parte posterior se supone que está su motor podemos ver aquí su spoiler que lo hace ver más deportivo podemos ver que las luces de atrás no están pintadas completamente pero se pueden ver ahí unos tubos de escape su parachoques es muy 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 bueno este autito además sus ruedas se desplazan se mueven sin ningún problema y ahora vamos a una comparación pero en un momento por ejemplo aquí lo tenemos en comparación con mi lamborghini aventador de welly como pueden ver en dimensiones son muy diferentes por ejemplo pero el largo el largo también es diferente por ejemplo este tiene más centímetros de largo y este tiene menos centímetros de largo y menos de ancho y menos de de tamaño como ustedes pueden ver en esta comparación y bueno recomendar este vehículo si alguien desea comprar este hermoso automóvil se lo recomiendo cien por ciento así que cien por ciento recomendable para todos los fanáticos los fanáticos de la película need for speed los que vieron need for speed la película del año pasado también para los fanáticos de los autos los fanáticos lamborghini también se los recomiendo cien por ciento así que comprenlo en el persa bio bio cuando lo vean a un buen precio antes de que se agote bueno con estas recomendaciones me despido no tengo ninguna cosa más que decir espero que les haya gustado soy tefe coyote f1 que estén todos bien adiós camis fuera chao no 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 no